Hola muy buenas a todos, en este caso voy a hacer un pequeño video que no va a ser de electrónica sino que les voy a mostrar una pequeña aplicación que está bastante bien que se llama AT notes y que nos permite hacer notas de nuestras cosas o quehaceres, todo lo que queramos recordar, la verdad es que es muy sencillo y práctico, así que bueno eso es lo que les voy a mostrar ahora, lo primero que vamos a hacer es abrir del navegador, vamos a google y ponemos en google AT notes y buscamos la primera que nos aparece, create notes on your desktop, freeware, de un francés como pueden ver aquí, esto es lo que vamos a crear, le damos a download, latest version, download setup from main site, lo descargamos, una vez que lo descargamos le damos a instalar, dice que ya esta detectado porque esta corriendo porque mi PC ya esta funcionando, pero bueno lo instalamos como siempre y una vez que se termine de instalar, en la instalación podemos seleccionar si queremos que se ejecute de manera automática cada vez que se inicie windows, yo se los recomiendo, cada uno es libre de hacer lo que quiera, una vez que lo instalemos lo vamos a tener en la barra de tareas en la parte inferior derecha de la pantalla donde esta la hora, vale, la abrimos, si hacemos clic en el y le damos a botón derecho options, ahora mismo no puedo mostrárselos pero bueno, le damos a settings perdón y como pueden ver esto va a ser settings, una vez que tenemos el settings aquí, podemos cambiar muchas cosas, una de las cosas que mas me gusta a mi es por ejemplo la posición donde queremos que se cree la primera nota, yo lo he puesto en 200 por 200, pero podemos elegir otra, no se, y cascada si hacemos, si creamos mas de una a la vez y luego aquí tenemos las hotkeys o las abreviaturas o vamos, comandos rápidos con el teclado, que yo por ejemplo tengo control s para crear una nueva nota, control a para mostrar la lista de las notas y control q para mostrar todas las notas, de modo que yo con esa, para cambiarlo simplemente hacemos clic en lo que queremos cambiar y hacemos la combinación de teclas que grabamos, por ejemplo control w y ya está, vale, una vez que hagamos eso, eso se los recomiendo, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera, aquí tenemos varias configuraciones, pero otra cosa que me parece interesante, primero la fuente, si queremos cambiar la fuente de nuestras notes podemos elegir la que queramos, vale, y otra cosa interesante es hacerlas medio transparentes, a mi la verdad es que las prefiero no transparentes, pero las podemos hacer transparentes, ponemos background color y la transparente que la queramos, y otra cosa que me parece interesante es por ejemplo si queremos gradiente, horizontal, vertical, ese está guapo, si les gusta cada uno es libre de elegirlo como quiera, y use desktop colors si queremos usarlo de fondo de tal, que utilizamos en el PC ya, y otro que es interesante es use random colors, así cada vez que creamos uno pues se crea de distinto color, entonces una vez que lo grabamos le damos ok, y le voy a dar cancel porque yo tengo ya la media hecha, entonces si nosotros le damos a control s, en mi caso, cada uno es libre de configurarlo como quiera, se crea una pequeña notita, en mi caso en 200% porque lo he configurado así, si queremos otro lugar podemos crearlo aquí, donde queramos, vale, entonces escribimos una nota, por ejemplo, ir a comprar el pan, vale, y ahora la rodamos donde queramos, ahora mismo no tengo puesto el, les voy a mostrar el gradiente, por ejemplo, si hacemos doble clic en el, en el cono que está en la barra de tareas, nos va a crear una nueva nota, también podemos hacerlo como les he dicho yo, poniendo los shortcuts, o hotkeys, como se llaman, esto, vale, voy a usar gradiente, gradiente vertical, si me gusta más, le damos ok, si queremos borrar una nota, vamos a botón derecho, delete, vale, así que en control s, creo una nueva, data sheet, no sé, lm339, también me ha parecido interesante esto porque no solo para recordar cosas, o bomber tiene un degradado, sino también por ejemplo si me llaman o tengo que apuntar algo porque me están hablando por teléfono o lo que sea, control s y rápido el teléfono, yo que sé, 678, 77, etc, vale, y ahí tenemos nuestro número de teléfono, también podemos poner textos mayores, por ejemplo, imaginemos que queremos copiar todo esto, esto es bastante interesante, control s y control v, y aquí tenemos todo, de hecho, si queremos, podemos minimizarla, y solo se ve la primera línea, entonces por ejemplo podemos poner aquí, datos importantes, no sé, tl082, por ejemplo, y aquí todos los datos importantes, cuando nos acercamos, podemos rodarla donde queramos, podemos poner una encima de la otra, todo lo que queramos, vale, aquí hay bastantes opciones, también, si le damos suprimir, seleccionamos y le damos suprimir, se borra el, 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 el node, y luego aquí tenemos varias cosas, layout, hacer un folder, alarma, si queremos que sea, o enviarla, o always on top, si queremos que independientemente si estamos en navegador, lo que sea, siempre se vean, por ejemplo, si las queremos poner aquí, para que no, por algo importante, lo que sea, vale, es interesante, bueno, espero que les haya gustado el programa, y la verdad es que me parece muy útil, es gratuito, es simple, pero muy útil, la verdad, si yo lo uso aquí, en el trabajo, la verdad es que me viene bastante bien, solo quería compartir eso, así que espero que les guste, y a ver si tengo tiempo, y hago un par de vídeos más sobre algo interesante, de verdad, de electrónica, así que nada, un saludo, y cualquier duda ya saben, está el foro, tutoelectro.com barra forum, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.